La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Así comienza definiendo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la lactancia materna. Para el bebé aporta numerosos anticuerpos, que son las inmonoglobulinas, que se pasan a través del pecho y le protegen de numerosas infecciones durante los primeros meses de vida. Por ejemplo, disminuye el riesgo de otitis o de enfermedades respiratorias, como puede ser una neumonía. También disminuye el riesgo de gastroenteritis. Hay otros estudios que dicen que disminuye el riesgo de obesidad o diabetes. Y para la madre también son numerosos los beneficios. En el posparto disminuye el sangrado también por la oxitocina, que se estimula cuando el lactante toma el pecho. En el útero ayuda a que se reduzca el tamaño uterino, disminuye el cáncer de ovario y de mama. Aunque también pueden surgir problemas. Muchas veces cuando una madre empieza a amamantar se puede encontrar con problemas como pueden ser las grietas o molestias en el pecho. En estos casos lo que se recomienda o lo mejor es que la mamá esté informada y sobre todo que acuda a grupos de apoyo. O sea, puede tener apoyo en la consulta de la matrona, enfermería o en el pediatra y sobre todo a grupos de apoyo que están en la comunidad o en los centros de salud. Ana Casanova es matrona del Hospital de Vinaroz y miembro del Colegio de Enfermería de Castellón. Ante la polémica surgida por la publicación del libro Víctimas de la lactancia materna, ni dogmatismos ni trincheras, hemos pedido a Casanova que explique la evidencia científica existente respecto a la lactancia materna. Según las principales organizaciones científicas, como puede ser la OMS, también la Unión Europea, UNICEF, la Asociación Española de Pediatría, recomiendan una lactancia materna exclusiva hasta los seis primeros meses de vida y luego se complementa con otros alimentos hasta los dos años o más. Cuando dicen más, en principio es hasta que la madre y el bebé deseen alargar. En este momento no hay evidencia científica actual que demuestre que la lactancia materna puede dar ningún tipo de malnutrición. Todo lo contrario, una lactancia materna que esté complementada con una dieta equilibrada, pues con esto tendría los nutrientes necesarios para alimentar a un bebé y a un niño. En la contraportada del libro, obra del pediatra del Hospital General de Castellón, José María González Cano, se recomienda el destete total o parcial a los cuatro meses y alega que la lactancia materna prolongada provoca problemas de salud en el niño como anemia, signos de desnutrición o complejo de edipo severo. Afirmaciones de las que se han desvinculado el Hospital General de Castellón y la Consellería de Sanidad. Los protocolos que se aplican para promoción de la lactancia materna están consensuados en el Hospital General de Castellón y en el departamento y todos los pediatras absolutamente los aplican en su consulta diaria dentro de lo que es las dependencias de la Consellería de Sanidad. Las opiniones particulares que una persona que aunque trabaje dentro del equipo de pediatría del Hospital General de Castellón y le aseguro que dentro del Hospital General de Castellón aplica las pautas que tenemos referidas, las que menciona de la OMS, si luego fuera de lo que es su trabajo en el departamento tiene una opinión particular. La Asociación Mamare de Castellón denuncia en un comunicado que el autor presenta opiniones personales como hallazgos científicos. El Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría recuerda las recomendaciones de organismos internacionales y niega que exista evidencia científica sobre la existencia de problemas por una lactancia prolongada. Todos coinciden en que lo principal es respetar la elección de la madre, tanto si opta por la lactancia materna como si opta por la artificial.